Sí, gracias. Buenas tardes a las y los diputados presentes. Diputada Wendy, secretario de estas comisiones que están ahorita dictaminando, pero conforme a lo que ya comentó la diputada presidenta, que ya se hizo un análisis, que ya hubo mesas de trabajo, que ya estuvieron en coordinación con organizaciones, no demeritamos el trabajo que se ha realizado aquí. Pero sí creemos que es importante recordarle que en la Constitución Política de la Ciudad de México precisamente se habla del derecho al agua y es algo que no se está salvaguardando en las observaciones que precisamente está haciendo la diputada Leida y que en su momento vamos a hacer las reservas y que espero usted las pueda considerar porque no queda muy claro, muy claro sí garantizar en todos y en cada uno de los artículos. Por ejemplo, me preocupa el artículo 68, en donde dice que se puede restringir el agua a la ciudadanía. Cheque bien ese artículo. Estaba en la anterior ley. Por eso, estaba en la anterior ley. La que está vigente ahorita. Eso está. Eso es lo que tenemos. A ver, mire, le voy a leer el artículo 68, como dice. El sistema de aguas aplicará la restricción del servicio de agua potable de uso doméstico cuando los sujetos obligados omitan el pago de dos bimestres en forma consecutiva o alternada o bien reincidan en declarar consumos menores a los determinados por la autoridad, en cuyo caso proporcionará el servicio de suministro de agua potable para las necesidades bajas, considerando 50 litros por personas del día. Si de algo se ha quejado la ciudadanía, esta presidenta, es precisamente de los altos cobros de suministro y de la baja calidad de agua. A la ciudadanía la dejan en total estado de indefensión cuando van con un recibo y le dicen aquí solamente vive una familia de dos personas, en donde yo pagaba un recibo de 300 pesos, por ponerle un ejemplo, hoy me está llegando de 5 mil pesos. Lógicamente que esas familias no van a tener la posibilidad de pagar esa cantidad, primero porque no la deben de pagar y segundo porque no pueden aunque quieran. Entonces, a esta gente se le va a restringir el agua, eso es de lo que hablamos precisamente, que es un derecho humano. Bueno, si bien es cierto, ya viene en la Constitución específico lo del agua, aquí nosotros estamos haciendo las leyes secundarias y debemos, como diputadas y diputados de esta Asamblea, ser precisamente garantes de garantizar el suministro de agua como un derecho humano, es transversal, es un líquido vital. Diputada, presidenta de esta comisión, yo le pido, tenemos ya varias reservas y le queremos que usted tenga la voluntad, tenga el criterio para que se puedan hacer algunas modificaciones. No son más que para dejar claro que efectivamente estamos cumpliendo con la ley de derechos humanos al agua. Eso es lo que queremos comentar. Ya se fue el diputado Delgadillo para decirle que le agradezco, pero que no, que no necesitamos abogados, que tenemos el respaldo de toda la ciudadanía a la que vamos a dar frente y también tenemos abogados que nos pueden asesorar muy bien. Y si esto, ustedes no tienen a disposición ni la voluntad de que haya un criterio para aceptar determinadas reformas que garanticen, que sean garantes de los derechos humanos, del agua para la ciudadanía, pues sí, nos vamos a tener que ir nuevamente a la Suprema Corte porque una vez más se van a violentar los derechos humanos de la ciudadanía. Gracias, secretario. Gracias.